Sorpresa, otro medio que habla del estreno de la revuelta en televisión española, por si no habíamos tenido ya suficiente bombo. Broncano por fin se ha estrenado en la televisión pública y lo ha hecho con un gran dato. Más de dos millones de telespectadores vieron ayer el estreno del programa que alcanzó un 17,1% de SER. Pese a la buena acogida que ha tenido, El Hormiguero sigue liderando el Access Primetime con un 23%. El gallego y su equipo han querido mantener la esencia de su anterior programa, La Resistencia. El decorado del escenario, la posición que ocupa cada uno de los integrantes y el contenido en sí mismo. La entrevista fue el punto de inflexión en las redes sociales. El programa apostó por Aitor Francesena, cinco veces campeón del mundo en surf adaptado y con una gran historia de superación detrás. Quizá los espectadores esperaban a alguien más polémico y acostumbrado a los focos, pero no siempre eso lo es todo. Respecto al contenido, vimos a un Grison con Sánchez y Motos tatuados en el pecho, haciendo alusión a las críticas recibidas estos meses por su contratación. Y menciones a la Casa Real y en concreto a Victoria Federica, que estaba en ese momento en directo en El Hormiguero para que acudieran a verles al programa porque habían habilitado un palco real. La intervención con Francesena la concluyeron con la que ya es un más en las entrevistas de Broncano. ¿Cuánto dinero tienes en el banco y cuántas veces lo has hecho en el último mes? Por el momento, ¿qué opináis? ¿Qué habéis echado en falta?